Música Ahora siempre y Lorena, ahorita, junto a Cristian Molina, vienen en la carroza que abre el paso de Uriberá en la noche estelar del carnaval santafesino. Música 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 La escuadra de escología por la sede social, por la sede social. No, las marianas, las invenciones están entrando frente a la sede social del fútbol técnico observado. Las plumas blancas son los metales de todo el eco. A ver, a ver, a ver, a ver. Somos juntitos en terra esta. A la gente de mujer, a la voz. ¡Todo el mundo! ¡Vamos por el ritmo de los frutos! ¡A palma! Todos los días con mucha alegría, besan los tambores para que salgan bien. También el día que sale su siente, que vengo despegada, que es descarabada. Y no se descargonía de escuelas, para que la fiesta a la voz de vos. Con esta fuerza, la fuerza de este pueblo, a cero que esta fiesta ya no va a pasar. ¡A la fiesta! Yo te quiero dar algo de corazón, y venir a festejar, porque la fiesta comenzó. Yo te quiero dar algo de corazón, y venir a festejar, porque la fiesta comenzó. ¡A la fiesta! ¡A la fiesta! ¡Gracias!